Beijing acoge desde ayer una feria de tres días dedicada a la exhibición de especialidades agrícolas y atracciones turísticas de Taiwán. Más de 130 expositores exhiben sus productos, entre ellos fruta, vino, artesanías tradicionales o té de las zonas montañosas, así como las frutas turísticas. Para muchos expositores, este es su primer viaje a la parte continental de China, donde busca más oportunidades de cooperación empresarial. Zhang Zhijun, director de la Oficina para los Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, estuvo en la ceremonia de inauguración, donde dijo que el evento es un ejemplo concreto de la cooperación entre ambos lados del Estrecho. Fu Chi, el director del Distrito Taiwán de Hualien, dijo que también muestra la confianza con la que ambos lados del Estrecho caminan de la mano.